WhatsApp facilita migración de Android a iOS, Adobe prueba Photoshop web gratuito y ten cuidado con tus contraseñas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de junio de 2022. Adobe está probando una versión web gratuita de Photoshop en Canadá. La compañía dice que algunas funciones eventualmente serán exclusivas para los suscriptores de la versión de paga, pero las funciones principales estarán disponibles para todos. Los usuarios necesitarán contar con una cuenta de Adobe para usar la versión pública. Microsoft dejará de soportar Internet Explorer el 15 de junio para la mayoría de las versiones restantes de Windows que todavía lo admitían. Los atajos de escritorio se desactivarán y ahora direccionarán a Microsoft Edge. Por otro lado, Windows 8, Extended Support, Windows 8.1 y todas las versiones de Windows 10, Long Term Service Client, IoT y Server seguirán permitiendo el uso de Internet Explorer. La versión 11 del Inmortal Explorador seguirá recibiendo parches de seguridad en dichas plataformas. WhatsApp está incorporando una función en una beta para permitir a los usuarios el mover historiales del chat, contactos y otros datos de Android a iOS. Será parte de la herramienta Pasar a iOS de Apple en Android. Los datos se moverán y cifrarán y estarán disponibles cuando el usuario se identifique al abrir la aplicación en el iPhone al que migra. Además, tendrá la opción de hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp en iCloud. En la India, el equipo de respuesta a emergencias informáticas anunció en abril que los proveedores de VPN deberán almacenar los nombres de clientes, direcciones de correo electrónico y direcciones IP, así como la información sobre usuarios al menos durante cinco años. En respuesta a esto, ExpressVPN y Surfshark eliminaron los servidores localizados en el país y NordVPN anunció que lo harán a partir del 26 de junio. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que investigadores de seguridad de CyberArk Labs confirmaron la existencia de una nueva vulnerabilidad web, la cual es capaz de acceder a las contraseñas, cookies y datos de acceso de los navegadores que almacenan contraseñas en texto plano. Esta vulnerabilidad afecta a los navegadores basados en Chromium, como Google Chrome y Edge, pero también afecta a Firefox. Esta vulnerabilidad fue revelada después de 14 semanas de que se envió el reporte a Google, quien no mostró interés en solucionarla, razón por la cual se hizo pública para ejercer mayor presión. Oh sorpresa, estamos en el fin de los tiempos, las inteligencias artificiales están cobrando conciencia, ya vimos que no es cierto, las criptodivisas y su valor se está yendo por el caño, se les dijo, se les advirtió y resulta que ya ni siquiera las contraseñas están seguras en un sitio en el cual muchos creíamos que iban a estar seguras. En realidad todo esto pueden llegar a ser exageraciones, hay cosas sobre las cuales siempre debemos de tener cuidado y este es un buen recordatorio precisamente para, pues ahora sí, esas cosas que son las que nosotros no son importantes y las que tenemos, las que usamos y las que tienen valor para nosotros, pues debemos de cuidarlas y en este caso son concretamente las contraseñas. CyberArk lanzó este reporte hace aproximadamente 14 semanas y usualmente lo que se hace en este tipo de cuestiones es que se manda el reporte a los desarrolladores, en este caso a Chrome, a Google, porque ellos son los que desarrollaron la plataforma base que es Chromium y sobre esto surgen las distintas exploradores, por ejemplo Edge está basado en Chromium, Chrome está basado en Chromium y curiosamente Mozilla, Firefox, Firefox no está basado en Chromium, usa un esqueleto distinto, pero también está viéndose vulnerado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, tenemos una vulnerabilidad y les recomiendo que chequen la liga en la cual precisamente viene en las notas del episodio, porque aquí se está explicando cómo funciona esto, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que tú estás utilizando una, entras a una página web usando las credenciales típicas de nombre y usuario, éstas se almacenan en formato de texto incluyendo las cookies, esto pasa en cualquier explorador. Después un atacante puede hacer que el navegador cargue en la memoria todas las contraseñas almacenadas en el gestor, en el archivo de login data. Toda esta información se puede extraer fácilmente con un proceso no elevado que se ejecuta en la máquina local y se hace un acceso directo a la memoria usando las APIs de Open Process y Read Process Memory. Finalmente los datos obtenidos pueden emplearse para robar las cuentas de los usuarios, incluso bajo la protección de un mecanismo de autentificación, de autentificación multifactor o MFA, para lograr eludir este último mecanismo de seguridad y es como se emplean las cookies de sesión. Pero bueno, esto es algo que se había avisado, Google como que no estaba muy, muy, cómo decirlo, muy convencido. Este sí, tenemos muchas cosas que preocupar porque SkyNet ya está surgiendo en nuestros laboratorios. No está saliendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues por eso se hace pública esta vulnerabilidad. Lo que ocurre es que básicamente la manera en la cual los distintos navegadores almacenan las contraseñas debe estar cifrada. Parchando eso, se solucionan todas estas cuestiones y se le agregaría un paso extra precisamente para que cualquier atacante, al momento de que trate de acceder a tu información como tu nombre de usuario o tu contraseña o las cookies, las va a ver y va a ver pura basura porque necesitaría una clave de encriptación, la cual tendría que estar relacionada con el usuario. Por ejemplo, si usas Chrome y tú utilizas tu cuenta para loguearte en distintas computadoras, este tendría que tener acceso a más recursos para los cuales no únicamente necesitaría y sería únicamente basura lo que estaría viendo como los datos de usuario. Eso es algo que, bueno, no soy desarrollador, por eso me es muy fácil decirlo. En realidad requiere más tiempo, requiere otro tipo de medidas, pero únicamente haciendo esto y con esto se solucionarían todos los problemas. Por lo pronto, las recomendaciones de siempre, no usen las contraseñas, la misma contraseña para todos los servicios. Otra cuestión que de repente muchos en su momento llegamos a utilizar es que utilizas una contraseña muy compleja, pero como de repente se complica precisamente utilizarla en tantos servicios, porque incluso hay servicios que te piden que cambies las contraseñas cada tres meses, cada seis meses, dependiendo, lo cual eso también son malas prácticas, pues de repente tenemos una contraseña compleja y le cambiamos unas cosas y pues saben que resulta que si mantenemos, aunque sea parte de la contraseña y la estamos reciclando en varios sitios, aunque le cambiemos, no sé, las últimas tres letras, pues resulta que tampoco es tan seguro. Tenemos distintos servicios que precisamente te ayudan para almacenar estas contraseñas y es como que una de las versiones más seguras. Si no pueden utilizar este tipo de servicios, pues nada más sean conscientes precisamente de, al menos en los servicios que se tiene información más sensible como los servicios bancarios o en cuentas que están vinculadas a, ahora sí que casi casi a tu vida, para algunos puede ser tu cuenta de Google por poner un ejemplo. Tengan mucho cuidado con estos aspectos, tengan siempre redundancias y manejen mucho seguridad. No dejen así como que la típica contraseña de password 1, 2, 3, 4. Chin, ya les dije la mía. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil de adivinar y con esta vulnerabilidad que acabamos de ver y de analizar, pues sabes que, aunque tengas contraseñas un poco más complejas, pues resulta que te pueden atacar. Pero bueno, ¿ustedes qué hacen para manejar su seguridad? Si les gusta clavarse y meter contraseñas que no son password, sino que son passphrases o frases de contraseña, que es algo más largo y todavía más complicado, así de clavados son en su seguridad. O les vale y utilizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya con eso únicamente dejan sus contraseñas casi casi a la vista del probador, del portador, del espectador, carajo. Déjenlo en los comentarios que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encuentras útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en Spotify y en Apple Podcast y también nos encuentras en Acast y en YouTube, donde también nos puedes dejar un like que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos viendo en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso martes.